Bueno, vamos a analizar esta situación. Me he desplazado. Y no es que me parece, es igual, ¿no? ¿Es igual en serio? No, no sé, digo. Bueno, vamos a empezar la recorrida por la TV. Cosas que nos ha regalado este fin de semana. ¿Podés vestirte, por favor? Y vamos con Juana. ¿Estaba linda? Qué linda que estaba. Fiebre del sábado por la noche. ¿Qué tenía puesto? No sé, estaba volviendo de lo de Coco a esa hora. A ver. Quiero contarles este maravilloso vestuario que tengo. Que, por supuesto, me lo hizo el señor Bogani. Veranito. Hay que mostrar las gambas. Hay que ponerle sol a la gamba igual un poquito, ¿eh? Y tengo una pollera muy linda de flecos tornasolados sobre una mini que se las acabo de mostrar. Y es un top drapeado con incrustaciones de cristales. Muy precioso, Bogani. Esto debe pesar, no sé, 3 kilos lo que tengo acá arriba. Es muy lindo, me encanta. Muy fresco. Fresco. Ella feliz. Ella por ahí desconocía de la maniobra. Es lo que le hacen a todos los conductores. No tiene por qué saberlo. A todos los conductores le mienten. Perdón, perdón. Cada vez que ustedes ven a una chica que repite un modelo de alguien y dice, ay, lo tenía que haber sabido. Pero Juana no tiene por qué saber que el fleco... Ya lo vi, lo vi, lo vi. A ver. Pero Juana no tiene por qué saber que el fleco lo hizo otro diseñador. Mirá lo contento que está ahí. Y si Gino, Gino tampoco debe prestar atención. Mirá cómo se flexiona. Gino debería venir a casa con nosotros. Y tampoco Gino por qué tiene que saber que Benito lo sacó esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Salvo condeno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Yo? Sí. ¿Te gusta? Salvo. Pará, pará, pará. Este es medio traicionero. No, esperá. Está vestida por el diseñador. Traicionera. No me importa lo que tú me quieras. No traiciono a él. Lo que estoy diciendo. Por un short y una camisa. No. Lo pone del lado de Gino también. Mi amor, típica de las conductoras. Por una bombachita. Lo que estoy diciendo es que el señor Bogani no tiene por qué saber lo que hizo el señor Benito. Y todos los demás. Y Benito no tiene por qué saber lo que hizo Gino. Y Juana menos. Porque Juana es una conductora. No creo que tenga tiempo de estar mirando en las redes que este fleco ya se usó. ¿Pero de cuándo es ese vestido de Gino? Esto lo usó el 14 de diciembre del 2018. ¿Ya pasó? Laura Fernández. Bueno, yo te digo que salvo esta situación. Qué traicionera. No soy traicionera. Traicionera. ¿Y vos qué tenés para decirle? Tu amigo Benito Fernández. Víctima de las redes. Es típico de... Mirá. Es igual que Janina de la Torre. Le dan una bombachita, una camisita y mirá. La puso es una bombacha. Se le trepa. Se le trepa y se siente expuesto. Bueno. Cuidada. Yo veo a dos mujeres maravillosas. Me acuerdo cuando corría el 14 de diciembre del 2018. Ustedes eran muy chiquititos. Eso pasó hace dos años. ¿Veinte y ocho? Sí. Hace dos años. Dos años. Yo tenía el pelo largo por acá. ¿Vos? Eran los tiempos en que andábamos libres. Estás en sombrita. Me molesta. Éramos tiempos donde andábamos libres, donde nos reuníamos, donde nos besábamos, donde nos juntábamos mucha gente. Lengua lengua. Donde en el programa de Tinelli la gente iba y se agolpaba en el suelo, todos amontonados, todos besándose. ¡Aguayanita! Y veían que de repente aparecía Laura Fita Fernández como jurado. Hermosa. Muy linda. Muy linda. Ella era una promesa chiquitita. ¿Cuántos años tenía? Veintidós. ¿Podemos verla ahorita entrando al programa de Showmatch? Chicos, ya estaba haciendo Sugar en ese momento. Una reina. Lo que parecía el arcoíris y la beca Brenna. Tremendo. Es para salir con Nico. ¡Fuerte el aplauso para la señora Lauri! ¡Fuerte Fernández! ¡Fuerte Fernández! ¡Fuerte el aplauso para el juego! Tremendo. Qué lindo vestido tiene hoy con los zapatos Valdés. Mirá, existían los zapatos Valdés en aquel... Era una época en que existían los zapatos Valdés. 20-18 corría. 14 de diciembre del 2018. Siento Domingo de Inúbila, soy recordando lo que pasó. Los amigos de Michael Jackson. Bueno, historia de la moda. ¿Es verdad? Fue historia de la moda. Una chica de la promesa que ella hacía teatro o era la estrella de teatro. Y cuando la vieron aparecer a Juana, nadie le dijo, che, me parece que Laurita... Y, porque típico el diario de Rigoyen, les mienten, no les quieren decir... Les mienten a las conductoras, les mienten a los diseñadores, porque el señor de New York le podría haber sido, miren que vino un diseñador argentino y ya se llevó 5 metros. No se lleve lo que quedó. Dos metros. Esos dos metros, tantos años después, terminan en el cuerpo de Juana. Dos metros. Mi abuela decía, no escupas al cielo.